¿Qué es lo nuevo? Cierra los pasillos. Bueno, aquí vemos al probador Douglas, logrando llegarle al punto a un huechito de la mano izquierda de un niño. Para eso, la edad que tiene, no podemos dar los medicamentos de la mano izquierda, pero los problemas de líos son buenos. Le hicimos llegar el tendón, los huesos de esta área, para que vuelva a tener un huechito, porque es lo que tenía y no estaba en su dedo. Todo el tendón del área de acá, que significa que es, digamos, que significa que hubiera en su dedo. Lo tenía afuera en línea, estaba ahí una abertura de lo que es el hueso, y a la misma vez, con el hueso de los huesos de la mano izquierda. Le hemos hecho este movimiento, con un movimiento de tiramiento, para que le llegara y todo iba a tener movilidad, más fuerza de medicamentos. Esa ha sido la función que le acabamos de hacer. Ahora, pero yo vi que aparte de desabando, en vez de que le pagara a usted, usted le dio dinero para... El problema quedó, no se acuerde, para empezar...